Más información www.mesmerism.info 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 y en integración integración. Ahora vamos a mencionar el cilio de reforma, en algunos niveles de comunicación, pero me siento que es muy importante ponerte esto de nuevo, pero el cilio de reforma se mantiene el sustento con pacientes en el sredio. Podemos hablar de otros elementos, financieros, como he mencionado ahora, con los problemas, pero el paciente debe estar en el sredio. Después se acerca del derecho, yaque el tratamiento de abandono y alegría de gobierno de la agricultura. La acción de la agricultura. El tratamiento de la agricultura se debe ser el temor, la agricultura de la agricultura se puede ser la agricultura. Pero no es de lo que está el tratamiento. Esta información de las agricultura en el tratamiento de la agricultura. Seguro que es algo que es muy importante. Seguro que tienen un resultado en los recursos, el focus en la calidad de la agricultura. la vida en la salud. Miren eshoda de la atención, la financiación de la salud, todas las cosas que se moran en la salud y a la salud y moran funcionando como la salud. Ahora, un saludo de la salud a través de la salud al concepto de la salud. La salud lo que es el registro de la Justicia de la Ciudad de la Vida. El registro de la Justicia de la Vida es la Obriga, la Prisión de la Vida es la Nozfar. Si capturamos a comparar con los renocesos de la prohibición de la Justicia, el Vida es menor. Y no sabemos de las esceles de la gente o el juicio de conversations de la Vida es la elección y de la respuesta a la realidad. Quizá es un granágico de la Vida es un gran junto para que la javnost no es preparada y no hay más comentarios, a es posible que la javnost no sea facilitada, interesada en esta situación, lo que es lo más importante, porque, como he dicho, la pregunta de la reforma, la pregunta de la reforma, la pregunta de la reforma, la pregunta de la vida, la pregunta de la escuela. El siguiente elemento que creemos que es necesario que es necesario mencionar en esta sesión anualmente, empl covered all the other, la presidenta de la reforma, que es la reforma, la presidenta de la reforma de la reforma, que, para la reforma, se convolkuje, y, a la reforma que, los cuales, los que les administrarios, les avenidos a la reforma de la reforma para la reforma para la reforma para la reforma situaciones como hemos tenido en el pasado, y nuestro objetivo era cambiar la regulación que se relaciona a este elemento. Hay una posibilidad que se ha gustado estudiantes en Osipa, donde hemos sido invitados cuando hemos presentado este programa, es decir, enseñar, enseñar, enseñar y entender y entender y entender y entender y entender y entender. Esto es el punto de trabajo pod nazar, por lo que queremos unapredir tu tipo de trabajo, hasta que los límites no se sienten que no se sienten para el trabajo de salud. Aquí se relaciona con el programa nacional para los límites, no se sienten que no se sienten, pero es totalmente jasno que queremos tener ese programa.